¡Au! Robles Inc. Teddy Tarantino, November Forever desde Puerto Rico Un abrazote papi, este es el cypher del distrito deluxe edition Robles Inc. Music, Team Robles MX La G y la R, bebé, yo La G y la R Soy un líder explotando efectos a través de acciones En la ciencia soy Big Bang, en la religión un génesis Busco ser rapero y empresario cual Rick Ross Gracias a este cypher de los silenciados soy la voz Calenme, la gente reconoce la grandeza Ya puse pan y vino, bienvenidos a mi mesa Cínico, soy más cabrón que bonito Alabado sea el señor, soy mesía del distrito Saben perfectamente de qué estoy hablando Tú naciste siendo nadie, yo nací siéndolo todo Soy el elegido cualneo Ahora pulo la matriz como si fuera un trofeo Y arránquese compa porque le traje lo mero mero vergas El cypher del distrito, en mi terreno un sonidero Si hoy me llueve en comentarios, mañana llueve el dinero Camino sola con mirada te asesina Tengo más letra que experiencia en la cocina Me muevo en todos lados, voy con maña de felina Reconozco un farsante nada más por cómo mira No estoy aquí por bonitas porque aunque intentan no me quitan Tengo lo que se necesita para mantenerme fina Que soy tu favorita y que por eso me tiras Que te rechace una cita pa' formarte en la fila Frenética, fanática de los que hablan, los que opinan Mi religión ver que se aunque en con su saliva Huelo tu envidia aunque de frente te sonría No quieren lo que tengo, quieren ver que estoy perdido Amigos verdaderos, los cuento con tres dedos Pa' ser real, primero hay que ser sincero Mucha cadena, mucha placa y mucho cuero Pero al final lo que resiste es el acero Perros carroñeros olfatean a los heridos Herido no voy con un dedo en el gatillo Es cosa tuya que seas o no seas mi amigo No cualquier pendejo camina conmigo Traes voz a la hora, quítate la correa Me tienes ganas, veo que tu papá chorrea Tu paz de gallo, soy un pitbull de pelea Yo si se como se hace, como sea Yo empecé a escribir cuando tenía 16 ¿Quién diría que en tres años soñaría con un CD? Tenía poco que dar, pero mucho que ofrecer La neta estaba muy chico y no sabía ni que hacer ¿Cómo ven? Si me animé y la tiré Mi triste realidad nunca lo olvidaré Esta araña va tan rápido que no se eleva el tren Cuando yo estaba muy triste el rap me agarro de rehén Empiezo desde cero si es que así es necesario Conozco productoras que se venden por centavos Aprendí a la mala, lo barato sale caro Ya les mandaré un saludo cuando esté en el escenario Dando todo, entregando todo, sacando todo El sueño de cualquiera que quiera salir del fondo Lo compongo, lo rompo así, así lo adorno Ya ha pasado un tiempo papi, ya no me ahogo No sé si les pasa, pero a veces tengo crisis No son infinitas, se pintan como arco iris Como dijo el Biggie papi, sky's the limit The rapper is a good ringers from Kansas City Escribir las rolas ayuda pa' mi ansiedad Escuchar canciones drogado me hace volar Cantaré mis miedos pa' poderme despertar Y rapearé mis sueños porque ya no cuesta más Los sueños se construyen poco a poco, my friend Yo ya no me comparo, sé que voy a lograrlo también Hoy me junto con puro rapper que tiene muy buen nivel Porque más que querer brillar estoy dispuesto a aprender Soy cerveza mal servida y subo como la espuma Mis metas están tan claras que veo a través de la bruma Mis negros malos en mate no dividen, solo suman Y mis textos suenan heavy a pesar de ser peso pluma Y hoy me vine a pasar de verga, actor porno Mi vida ha sido tranquila, pero no tanto el trasfondo No es fácil sentirse frágil y cargar sobre los hombros La esperanza de la fam de ser alguien exitoso A veces caigo en la lona por culpa de la ansiedad Pero si ella dice que soy el mejor me vuelvo a levantar Tengo suerte de tenerla y a mucha gente especial Y cuando llegue a la cima los voy a recompensar Y aunque soy ateo, sé que Dios me bendice No creo en Dios, creo en mi abuela cuando me lo dice Vivo para morir y coleccionar cicatrices Quiero ser un color en esta escala de grises Y sé que si no creo en mi, no va a suceder Y soy la verga man, no es el ego ser reconocer Sé que no soy el mejor, pero si lo quiero ser Y quien dude de mi talento que me venga a conocer Voy como, como Samson Porreando con estilo, ya saben quién llegó Es el cachorro nene, tiene un grandón El más pequeño de todos, pero no sea chico Sea grande o ya no Son cinco años, tirando en la tarima Escribo líneas tan adictivas Grabando, produciendo, escribiendo Enorgulleciendo a mi familia Yo soy rapero con amor Y voy cantando con mi flow Ya empezó la función Siéntense por favor Yo soy rapero con amor Y voy cantando con mi flow Con mi flow, con mi flow Chamaquito rapero De la 12 pa'l mundo Tengo pocos amigos Pero por ellos me hundo Yo vengo desde cero En un mundo vagabundo El JC ven su turno Al igual que todos Pronto llegará mi turno Pronto llegará mi turno Rápido, lento, nunca me canso No me estremezco, siempre avanzo Llego tatuado, vengo rapeando Nunca me creo lo que me han contado Yo he vivido y he crecido En lugares en los que yo no he querido Así yo sigo con todo ritmo Algún día lograré mis objetivos Ya llegué y aquí me quedo Haciendo lo que un día soñé Pero con cada ritmo que voy tirando Sé que yo ya lo logré Siempre contento de lo que tengo Al cien por ciento nada contengo Así yo sigo con mi estilo Tranquilo amigo, esto es lo mío Yo vengo desde abajo Llegaré al objetivo sin tomar atajo Sabes que yo no me rajo Porque le pongo empeño y mucho trabajo Sabes que esto es potente Las manos arriba de toda la gente Mami ya no quiero haters Quiero que el ambiente se sienta bien caliente Nadie se imagina lo que lograría Con todas mis rimas Llegaré a la cima Un sueño tendría Desde que era cría Nadie lo creería Lo que llegaría Es el BNRS Nene tranquilo, tú no te me estreses Que recién yo empecé Y de tono como la TNT Te comento mira escucha que seguimos en la lucha Que me ha costado bastante mantenerme en la capucha Que yo solo me hago el brillo y con mis homies es que brillo Que si sigo en el camino es porque me gusto sencillo Tengo de la Iztapalapa y represento la casa Que en la manera que suceda yo fino como la seda Mis gacters son de adeveras y se planean la oficina Vamos a hacer que suceda y vamos finos como seda No salirme de la carrera Mi rima es certera Le meto candela Te juro no fallo Por más que la ensayo rey y me llamó Y me dijo que lo armara Tucha relajada Y hoy doy que si no te tiramos la puerta Ya viene el reporte El barrio me llamó y me dijo que lo note Escribí lo que vi Para poder vivir No somos reales Porque ando en la trapa Somos bibliotecas Un chingo de letras Y traemos sirenas al tono Cantando traemos el respaldo Distrito bufando Y ando coronando con freno de mano Que si viene correr El vida está caro Y si bien es el héroe seguro Lo rompe como torbellino Eso fresco en los robles Lo mismo yo traigo el distinto Y lo tiro en el distro Por viento y con alas Llámame carrillo Lo menos en el libro Como torbellino Y si quiero te entierro Y te dejo perdido Ya les cayó el 20 De toda esta gente Puedo ser el regente No se si estas en el pasado O en el presente Pero tu en y sigue fijo A menos que no te enteres Traigo todo lo que ocupo Chance ninguna joyo Cosas de lujo Pero si te traigo algo digno No se si soy Batman o el pingüino Esto empezó en el parque México Cada día le metimos mas Esta sonando regional Próximamente mundial Nos buscaremos otro hogar Festejaremos sin parar al firmar Yeah Chance y me desesperé Pero el amor a la música Crece y crece No se si me entiendes girl Esto es pasión Hasta el día de hoy vigente Yo vivo mi vida Y de ahí saco mis historias Tu haces historias Para convivir con las personas Parezco gladiador El mejor Pero me quieren ver Como el peor Un peón en cuerpo de un soñador Y no me importa Traer el mejor level En todas las flotas Pero no se si lo anotas En el cypher del distrito Aquí te demos todas buenas notas Uuuuh Uuuuuh Uuuuuh Gracias por ver el video.